bienvenidos soy tonio y hoy vamos a probar moonfarming pero la versión beta no la que probamos anteriormente si miráis el canal veréis que hay un episodio de moonfarming en la versión demo que encontré por steam pero resulta que hay dos versiones diferentes una es la alfa y es la beta la otra que jugamos era muy sencilla estaba muy 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 verde está por lo que he visto por los vídeos de steam y en los comentarios tiene bastante más contenido incluso algún giro de argumento bastante bestia en el anterior juego vimos que esto iba de cultivar en la luna tenías una base montabas tus cositas tus cacharros para conseguir agua oxígeno unos cultivos tenías un jeep muy molón que nos gustó a todos bastante porque tiene un diseño muy guapo pero poco más vamos a ver qué nos ofrece esta demo vamos a llamarlo demo avanzada de moonfarming en steam la podéis encontrar como moonfarming prólogo vamos adelante la en un estable climático. Nos visitamos el mundo hace un año y no hemos estado de vuelta desde el mundo. Es un pequeño paso para el mundo, Un gran leque para la humanidad. Pero hay todavía mucho que no sabemos sobre la moon. Nosotros todavía no sabemos cómo se formó la moon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 2, 1. No set. Oil and liftoff. There are still a lot of moon rocks left to analyze. We learned that water exists on the moon. But we don't know exactly how much. Are we ready to visit moon again? Are we ready to set up a colony for humans? We believe that this time has come. Mission Control, the bird has landed. Welcome to the moon. It's a whole new experience on this planet. You'll get used to it in no time. Well, not like you have a choice. You are stuck there for the rest of your life. Well, the presentation is the same. I have left to see if it changed something. Basically, if you haven't seen what I said earlier, it's like a announcement from NASA that we've been to the moon, the moon, a first step for humanity, and things like that. But there are moments that say, the time it comes back, we know that there is water on the Earth, there is the Earth, on the moon, but we don't know how much. Are you prepared to set up a station, or a base for humanity on the moon? It's a very bad summary, but basically it says that. Now, here we have the Ea, the Ea, the Ea, beautiful, that makes a lot of jokes. But I would swear, I don't remember the voice, but I would swear that they have changed the voice, that this was not the voice that I heard. But the text is the same. Welcome to the moon. It's a new experience on this planet. Well, well. You're used to it immediately. It's not that you have another option, because you're already thrown here, locked up for the rest of your life. I mean, the Ea is quite sarcastic. Okay, okay. I'm kidding. Okay, okay, estoy bromeando. I'm sure you were briefed on the reason you have to come to the moon for. I'm not sure you're saying. I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sure that you have given me an information for the reason for the reason you have come to the moon. But such a long time in the space ship might have caused you to forget, so I'll give you a short briefing. But after so long, of a long time in that space ship, I'm sure you've forgotten. So I'm going to give you a short summary. You were sent here to build a colony for humans so that in the future we can populate and live on other planets and the moon. Ha sido enviado aquí para construir una colonia para humanas y en el futuro podremos poblarla con y vivir en otros planetas y la luna. To accomplish this purpose, you have to build a self-sustaining infrastructure that can manage the basic life support systems. Para cumplir este propósito, vas a construir una infraestructura que se autosustenga, autosostenida, bueno, que se pueda mantener sola y que pueda soportar sistemas de soporte de vida básicos. Es difícil traducir a veces esto. You also need to collect enough resources such as food, water, oxygen and raw materials and store them. You just have to go through the tedious task of mining them and processing them into useful materials. Tienes todos los recursos a tu disposición y tienes, vas a tener que ir a través del tedioso trabajo de minarlos y procesarlos en materiales más útiles. We also have some other bases from older expeditions with some useful resources in them. Don't worry, the only countries of other bases won't sue you for taking their stuff. In fact, they volunteered their bases for the sake of humanity. And finally, the most important part of your job, farming. And finally, the most important part of your job, cultivar. You were selected because you were one of the best farmers on Earth. Has been selected because you were one of the best farmers on Earth. Now then, let's get started. Let's get started. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air and water. Correct? For that reason, we need to cover those needs. We have an old base not far from here. for all humans, for all humans to survive on Earth, you will need to have basic things like water, air and food. Correct? So, for this reason, we will cover these needs. We have a old base not very far from here. You can use a rover near you to drive to that old base. Don't worry, you can drive as fast as you want. We have no radar police here yet. This is the this is the previous one. You can use the rover, which is this that is below, that we have close to the base. No worries, you can go as fast as you want, because here we have no radar of police yet. Oh, and you can press the T key to show the waypoints. And you can press the T to show the waypoints, the points of reference in the map. This is also new. Okay, they explain the icons those that are here if some of these baja 0 morirás. Okay, sensibility is much more suave than the previous. Okay, the nave is still a little strange, at least it does not see through the holes. Let's see, 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 corriendo. No se veía el rover al fondo antes de dejarme. Está allí. Entonces, ¿por qué pone el waypoint? Estaba allí. Esa es la base. Empezamos bien. Yo estoy viendo el rover ahí. ¿Por qué me llevas al lado contrario? I, a malvada. Estoy intentando cambiar de vista, pero no veo que cambie. No sé si tenemos tercera persona. El rover este es el que nos moló en la demo anterior. Tiene un montón de detalles, igual que la base. No sé si es la misma o no, pero la base que fuimos también. Tenía un montonazo de detalles. Vamos, F-Drive. Ah, tiene storage también ahora. Uy, qué raro es este. A ver. Y me acerqué. Vale. Ruiditos nuevos. Mira, las antenas ya no bailan. Tenían las antenas de atrás parecían de goma que bailaban un montón. Ahora son rígidas. Venga, vamos a la base. No perdamos tiempo. Ej, qué lento va. Era más rápido, ¿no? Corre. Con las luces. A ver, tiene más. ¡Ah! Esta no era la tecla. Vale, vale. Tiene claxon. ¿Qué pasa? ¡Hola! El rover lo han nerfeado un montón. En la anterior Devil Rover era todopoderoso. Ahora no puede subir esto casi. Venga, sube. Vamos. Le cuesta subir esto. Voy a apagar las luces para que tenga más potencia. A ver, tiene un claxon. ¿Hay claxon? Vale, el espacio frena y tiene hasta luces. Vale, venga, corre, corre. El rover está guapo. Sigo sin verme dentro. Conduce un fantasma. Pero tiene un montonazo de detalles. Las antenas las han arreglado porque antes parecían de goma. No paraban de bailar de un lado para otro. Pero le han bajado mucho la velocidad por lo que veo. antes era muy fácil salir volando con el rover. Y al llegar a la base nos encontramos un Tesla de Dogecoin. Bueno, un Tesla el Cyber CyberPycap o algo así que era un prototipo de furgoneta que hacían en Tesla. Supongo que estaba a modo de broma. Pero no sé si se seguirá estando. La música sigue en bucle. Esta música espero que cambie porque era lo peor que tenía la anterior demo. Es una música de 4 o 5 segundos o 10 como mucho que se repite en bucle. Anda, hay otro rover. hay una base o un edificio. No sé qué es aquello. A ver, tengo una misión de meterme en el rover. He ido en rover a meterme en otro rover. Mal, mal empieza esto. No sé qué dice de oxígeno pero si tengo un montón. A ver, entra. Vale, he entrado en el rover. Llega a la base. No, 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 no. A ver, la base está para allá. Pero yo para allí, ahí delante hay un edificio enorme. Y allí hay más cosas también allá. Allí donde apunto con el coche. Vale, veo que hay edificios nuevos. Vamos primero a la base que nos dice la misión. Dejaremos el segundo rover ahí tirado. Está siendo un poquitín raro. Veo cosas amarillas por el suelo. Venga, sube, tú puedes, tú puedes. A ver, esta base también es redonda a la que teníamos en la otra. La otra era un edificio redondo. Y esta es diferente. Bastante diferente. Mucho más fea. Vale, es la antigua base de otro viaje de la luna. Está en buenas condiciones y podrás encontrar cosas útiles. Y sí, te debes estar preguntando por qué hay un Cybertruck allí. Se está refiriendo al coche que ahora mismo no se ve, pero que está allá al fondo. Dice, bueno, uno de los famosos técnicos de la Tierra tiene el hobby de disparar diferentes coches al espacio. Es por lo que uno de sus coches aterrizó aquí. Y sí, ten cuidado porque aún te puede volver a caer. Te puede llover uno de ellos desde el espacio. Se te puede caer encima. entra dentro y usa el computador para contactarme. Los señales serán mucho más fuertes de esa manera. Ahora entra dentro y usa el ordenador que hay aquí dentro para contactar conmigo. La señal será más fuerte. Mira, hay tutoriales. Vale. Uy, eso es una exclusa, parece, ¿no? Airlock, exacto. Mira, mira, se quita el casco. Vale, vale, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Ok, ah, vale, que tengo que cerrar. Vale, aquí hay un mineral nuevo también, Shattered Glass. Glass, cristal roto. El Cyberdrag está allá abajo, ahora después iremos a verlo. Aquí está la luz inútil que apuntaba hacia la puerta. enciende el airlock, habla con el comandante. Comandante. A ver, abre y puerta. Todo esto es nuevo, ¿eh? Enciende el airlock. Tengo que acercarme más. Vale, airlock encendido. Y estamos usando oxígeno exterior, dice, ya no tengo el casco puesto. Ok. Vale, esta base es bastante más fea que la que teníamos en la otra, pero bueno, es útil. A ver, hablamos con el comandante. Me alegro de que hayas llegado a la base a salvo. Aquí hay algo de comida. Voy a hablar a la vez porque si no tardamos. Comida, agua y oxígeno. Te deben durar durante un tiempo. Primeras cosas, tienes que crear un soporte de vida básico. Vamos a empezar con el panel solar. El panel solar va a absorber la luz y convertirá en energía para almacenarlo en baterías. Tienes tres cosas que hacer o que tener en mente acerca del solar panel. Del solar panel, del panel solar. Vale, que ponga el panel solar mirando hacia el sol. Eso ya lo comprobamos en la anterior demo que la cagué y puso uno mal. Número dos, el panel solar que va a tardar un tiempo en crear baterías, que tenga paciencia y que te saldrá el tiempo si miras. Venga. Y el solar panel tiene un panel de un lugar de almacenamiento donde estarán las baterías. Venga y conmigo cuando estás terminado o haz buena suerte. buena suerte te lo explicaré otra vez. Que ponga el panel solar. Ok. A ver, mañana me han puesto cosas en el inventario. Cristales, agua, oxígeno, los iconos han cambiado un montón también. Zanahorias y un panel solar. Ah, me lo han dado ya también. Ok, lo arrastramos aquí. ¿Aquí qué hay? Más agua. Vale. Los iconos han cambiado mucho. A ver, ahora para salir, ¿qué hay que hacer para salir? Cerrar la puerta, apagar el airlock, apagar el airlock y abrir esta, ¿no? Ábrete. Ah, se abre hacia dentro. Vale. Hay que poner el panel solar. ¿A dónde está? Allí. Vale. Entonces aquí, R para rotar. Oye, el otro estaba en castellano, ¿no? Que ponía eso de presa o algo así. Que no reía. Bueno, al menos yo me reía. Vale, tenemos un panel solar. 117, 116 y aquí está el inventario que decía. En teoría, en dos minutos o con las teclas. Saldrá aquí una batería. Vamos a hablar con ella otra vez. para entrar y salir lo que hay que hacer. Excelente, ahora necesitas construir un extractor de agua. ¿Sabías que había agua en la luna? ¿Qué no me crees? Mira la Wikipedia. Básicamente dice eso, es un chiste que en castellano no tiene mucho de esto en inglés. Algo así como ¿por qué el agua nunca se ríe de los de los chistes? ¿Por qué no es un fan del humor seco? Es o del humor mojado. Es algo que en inglés a lo mejor tiene sentido en castellano no tiene nada. Basta de chistes vamos a construir una máquina de extracción de agua. Una máquina de extracción de agua tiene que extraer agua de la superficie de la luna. El agua extraída te contiene suciedad y otras cosas que te pueden hacer daño con lo que tiene no se puede usar tal como es. Hablaremos de esto más tarde. Tienes que tener cuatro cosas uuuh. Voy acelerando porque esto habla mucho. Ah, mira, le puedo clicar y que se calle. Vale. El orden para que trabaje tienes que ponerlo para que el extractor de agua tiene que estar en la superficie de la luna. La dos, igual que los son los paneles, tiene que extraer agua, le tarda un tiempo en extraer agua. La tres es que una vez que el agua se ha extraído se almacena en su almacenamiento interno. Y la cuatro es que el agua extraída no es usable tal como sale y hablaremos de esto más tarde. Ahora veas y construye una máquina y vuelve aquí cuando termines. buena suerte. Me han añadido un water extractor a mi inventario. Qué fácil. Por cierto, un segundo. Me estoy volviendo loco ya. Audio. ¿Por qué no bajas? Ahora. Se ha ido del todo. Anda, ha cambiado la música ahora. Bueno, voy a dejarla así igualmente, aunque haya cambiado la música, no sé por qué. Vale, a ver, me ha dado un extractor de agua. Lo ponemos en el... Aquí. Vaya, y con chungo le han puesto un grifo. Un grifo medieval prácticamente, de esos con manivela. Espero que no sea así y sea un poco más moderno. Vale, lo mismo que antes las cosas. Vale, pues esto ya está extrayendo y en dos minutos tendrá. Este ya tiene que tener alguna batería. Ahí está. Vamos a cogerla. Teclas, por favor. Y volvemos a entrar otra vez. Esto está siendo un poquitín lento. Y entramos. Venga, mandante. Vale, a ver, mientras las máquinas producen el agua, el agua no puedes usarla tal como te he dicho antes. En orden de hacerla usable para beber o cultivar, necesita ser filtrada. Aquí es donde entra en... Aquí es donde tienes que hacer el filtration plan, el cacharro para filtrar agua. Tiene en mente que tiene que estar dentro de la estructura, dentro de la base. La temperatura de la luna no sirve para filtración. Venga, 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 Google, Google, Water filtración, aquí. Lo vamos a poner aquí. Ok, otra vez. Venga. Buen trabajo. Lo siguiente es una máquina de extracción de oxígeno, igual que tal, tiene que estar dentro, tiene que ver, total, que sí, que sí. Ahora. Me lo dan ya hechos, en la otra tuve que currármelo. Vale. Ah, sí, es un cristal, digo, qué raro. Vale, qué más. Venga, comandante. Vale, ya tengo los sistemas básicos de soporte de vida, ahora tienes que saber cómo usarlos. El panel solar te da baterías, necesitas baterías para las dos máquinas que acabo de poner, las dos máquinas tienen almacenamiento dentro, las dos máquinas en las dos máquinas primero se almacena el agua sucia y el segundo storage es para las baterías. Una vez que se inserta la batería y el agua se encenderán. Cada batería durará un poco y la máquina se apagará. Puedes poner diferentes, múltiples baterías en las máquinas. Las máquinas congerán automáticamente o cuando se le acabe la otra. A ver, me gustan los tutoriales de los juegos, pero me siento un poco tonto. Me está explicando con darle a la manivela para que se abra la puerta. Demasiado, demasiado bajo nivel, ¿no? Las máquinas no se encenderán solas hasta que... ¿Cómo? Ah, no se apagarán no se apagarán solas cuando la conversión esté completada. Esto sí es importante, que se gasta batería aunque haya terminado de poner agua. Tienes que irmeando de vez en cuando para que no te malgaste la batería. Misión, coge cuatro botellas de agua y cuatro tanques de oxígeno. Ok, ahí vamos. Buena suerte. Bueno, me lo estás explicando un poquitín tarde porque ya lo he hecho. Vale, que ponga el agua y la batería abajo. Esto es lo mismo que en la otra y que lo encienda. Sale oxígeno que me lo llevaré. Ok. Cuatro. Pues para cuatro necesito... Necesito mucho. A ver, ¿qué tenemos? Una. Y aquí... Ah, la música mala ha vuelto ahora que la escucho. Está a punto de terminar. A ver, minerales. Aún no puedo cogerlos. ¡Ey, tengo pies! Un segundo, las teclas, las teclas, las teclas, acelerar, apuntar, agacharse, el control, vale, file, interagir, saltar, pick up. También anda a ver si... Aquí, la V, la V, cambiar la cámara. Combate, el caps lock, el mayúsculas, y el file mode, el B, V, caps lock y B. Vale. A ver, la V. La V no hace nada. El caps lock, modo de combate, no hace nada tampoco. Y la V tampoco hace nada. Bueno, vamos a asumir que nos lo dirá la comandante y podremos hacerlo, pero tengo dudas. Venga, dame. Vale, tenemos dos. Vamos para adentro otra vez, con la exclusita esta. Un poco así, así, pero bueno, metemos aquí una batería y metemos el Dirty Water y más Dirty Water y la encendemos. Vale. Entonces, cuando salga el agua limpia aquí, aunque ya pueda hacerlo porque tengo Clean Water, ¿no? Y me ha quedado a ellos. Vamos a ir acelerando. Exacto, aquí tengo cuatro más. Si yo aquí le meto otra batería y le meto Clean Water, se puede dividir, Split. Vale. Aquí. Mira, la puedo poner yo también. La batería va aquí. Encender. Ah, esto es agua limpia. Espera, pues la pondremos aquí. He roto la máquina. A ver. Esto es agua. Le doy. Vale, pues no le mola el agua que ya me han dado limpia. Quiere el agua que sale de aquí. Que es la misma, ¿no? Aquí pone Water Bottle, Water Bottle, es la misma. Venga, le voy a poner otra batería. Me empiezo a acordar. Aquí se pone agua sucia también. Vale, 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 vale. Vale. Se ponía agua sucia también. Eso me ha acordado ahora. Es que no me lo ha explicado bien la mujer, o yo no le he escuchado, que es casi seguro lo segundo, pero bueno, vamos a decir que no me lo ha explicado bien la robot. Dirty Water. Lo que tiene pasar los diálogos rápidos, creo que son demasiados diálogos. Juego, la puerta había terminado el mareado. Aquí me parece que también viene Dirty Water. Ahí está. Al menos más rápido. Bueno, un segundito. Venga, ya terminó, cogemos los cuatro y se marca la misión. Habla con el comandante. Ya casi te has asentado. Tiene los sistemas básicos, lo siguiente es la cultivación, las estaciones de cultivo. Es la razón principal para que ha sido enviado aquí. Vamos a plantar algunas semillas. No te... No trates de fumarlas o comértelas. Son solo para cultivar. Espero que hayas comido bastante porque... Ah, espero que hayas comido bastante carne. Este chiste ya lo hice también. Bastante carne antes de venir aquí porque ahora mismo lo que vas a hacer es comer vegetal. Vegetales. ¿No sabes? Dice, yo no sé si eres vegetariano. No, pero a partir de ahora lo vas a hacer, básicamente. La temperatura es muy de esto, así que tienes que estar dentro. Es muy simple. Lo que tienes que hacer es plantar y meter de agua y esperar. Toma, aquí tienes tres. Ok, la farming station. Planta y le metes agua y harvesteas para cuando esté terminada. Ok. ¿Qué me han dado? Me han dado tres. Farming plots. Me han dado... Ah, vale. Semilla, semilla y semilla. Semilla de... Ah, no me acuerdo cómo se llama la cosa esta. No, calabaza, coliflor, tampoco. Rábano, rábano, berries, bayas y... remolacha. No me acuerdo muy bien. A ver, tengo que poner tres. Pues mira, aquí van a estar aquí. Son muy pequeños. Uno, dos y tres. Interaccionar. Ah, mira, puedo ponerlo desde aquí. Pues esta. Métele agua. Más agua. Siguiente. Déjame salir, por favor. Déjame salir. Aquí. La calabaza. Agua y agua. Y aquí, las berries. Agua y agua. Vale, ya tenemos las tres plantadas. Y debería salir algo en algún momento. Tengo luces. ¿Cómo he puesto la luz en el coche? Si se agacha. No, no tengo luces. Vale, en esas maletas, porque pasa en maletas, está creciendo. Carvestear una planta. Bueno, mientras tanto, yo voy a ir carvesteando oxígeno y agua, que ya sabemos lo que pasa después. el sonido de beber sigue siendo el mismo. ¿Y el de comer? Bueno, aún es pasable. ¿Y el de oxígeno? Es tope de raro. Ahí, no. Bueno, me he equivocado. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a explotear. Vamos a guardar esto aquí. Y esto no lo llevamos. Vale, esto debería estar ya crecidito. Ah, que se le acaba el agua. Vale. Y este también. Se necesita aún más. Y este aún más, más. Uy, ya se me acaba el agua a mí también. Aguas, he puesto agua por aquí. Agual. beben más agua. Vale, harvesteamos. Ya tenemos uno. Ya podemos hablar con la comandante. Este necesita uno más de agua y este necesita pues como dos o tres más. Comandante, ya tengo rábanos. Pareces cansado. Descansa un poco. Toma una cama y ponte a dormir. Hablaremos cuando hayas dormido. Vale. Y en la cama se graba por lo que parece. Ok. Me han añadido una cama. Esto ya puedo quitarlo de aquí. Yo juraría que las había gastado pero bueno. No sé por qué están aquí aún. Pásame que esto se ha quedado a book. La cama, la cama, la cama. Pues va a estar aquí al lado de mi comandante. No me deja ponerla al lado de mi comandante. Bueno, pues aquí. Name. ¿Cómo que name? Vale, si lo escribo al revés, mejor. Ah. No va a las mayóculas. No va a las teclas. Ahora. Vale, ha sido un calvario. ¿Esto qué es? Hundo, Paste, Selecol. ¿Qué menú más raro? Vale, tenemos una cama gamer. ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama Bet? Si le he puesto Tonium. Grabar. Vale. Fue grabado. Tonium. Habla con la comandante. Parece que has descansado bien. Vamos a dejar vamos a cogerlo donde lo dejamos. Ahora tienes tu sistema de soporte vital funcionando. Vámonos a la luna. Ahí está. Vámonos, vámonos. Dice que hay una base de almacenaje china, no muy lejos de aquí. Los chinos han sido muy útiles con sus bases de almacenaje. Son de las mejores. Son los mejores en este negocio. Vamos a hacer comentarios en politiqueo. Lo marcaré en tu display. Encontrarás nuevas semillas y partes de construcción que te ayudarán en tu empresa, en tu viaje. Te contactaré cuando llegues a aquella base. Dice, no es falta que vayas inmediatamente. Puedes tomarte tu tiempo y farmear un poco. tengo semillas, tengo bits, no quiero llevármelo todo. Nos vamos ya. O sea, me da igual lo que digas. Quiero salir de aquí ahora mismo. Llevo la batería por si acaso. Una de oxígeno. Vamos a llevarnos más agua. Quién sabe qué pasará. Vamos a llevarnos más oxígeno, por favor. Demasiado quizá, pero como no hay peso, ahora que veo aquí, pues me lo puedo llevar todo. No hay peso y ocupa un solo lugar. Estamos preparados. Vámonos. Vámonos, aventuras por la luna. A ver, iría, iría con aquel, pero si es tan malo vamos. Si es tan malo como era en la otra demo, nos vamos a matar. No, también corre menos. El problema es que no tiene almacenaje. A ver, bueno, al menos no sale volando como en la otra demo. Uf, son malos los coches ahora, me gustaría que corrieran igual que antes. A ver, señor Robert, tú tienes storage. ¿Cuánto storage tiene? Un montonazo. Vamos con este. Vamos a robar a los chinos. Al attacker. Bueno, a ver, corren menos, es verdad que corren bastante menos, pero al no salgo volando al mínimo a, pues no sé de qué edificio. No salimos volando a la mínima como pasaba en la otra. Yo he pensado que íbamos al edificio grande ese. A ver, ¿cómo quieren que no vaya ese edificio viéndolo allí? ¿Cómo me aguanto las ganas de ir allí? Cago en todo. Mira cómo brilla, me atrae el brilli, brilli. No tomamos a una cosa que no brilla ahí. Yo quiero ir a ese. Además, están muy cerca uno de otro. ¿Quién ha construido eso? O sea, a ver, nosotros que por los chistes y la ella que tenemos asumo que somos americanos. ¿Qué? Ahí, ahí. Ha llegado a salvo a la base de almacenaje. A que parece muy bonita que sí. ¿Por qué? ¿Sabes que China ya ha enviado muchos roversos a la luna para explorarlo? Están llamados Yutu, lo que significa jade-rabbits, y uno de los nuevos modelos está justo cerca de la base como puedes ver. Yo espero que estás preguntando. Seguro que te estás preguntando por qué esta base vacía donde se ha ido toda esta gente. Bueno, no tengo mucha información acerca de eso, pero creo que han ido a casa a celebrar el Año Nuevo Chino con sus familias. Me da a mí que no, ¿eh? Por eso es que bueno, básicamente que les arregle la base que les arregle me está diciendo. Entra para adentro y mira por los suplis y recuerda que los marcaré en el display. Vuelve a la base y habla conmigo, o sea, tengo que volver a mi base. Quito, quito. Bueno, lo que os iba a decir, esta base la han hecho los chinos y es mucho más bonita que la base que tenemos nosotros, que está allá, que es bastante mala. Y aquella quien la ha hecho. Pero estáis viendo esa rascación os hay. A ver, Robert. Eh, lo puedo conducir. Ole. A ver. Tiene luces de freno de adelante. Tiene algo más. Botón derecho, botón izquierdo. A ver si podía extender los brazos o algo. A ver, esto sube piedras. O se atasca. Las atraviesa. Son chinos. Son los mejores. Venga. Volveré. Tranquila. Iré a por ti. Vamos aquí a esta base todo molona que la han hecho aquí hasta barandillas y todo. Y unos paseitos. A ver, tengo que subir allá arriba. Ah, no. Ahí va a ser. Ah, hay diferentes cosas. A ver, aquí. Uy, cómo se lo montaban los chinos. ¿Qué hay aquí? Unos microscopios, un cacharro grande que brilla mucho, una máquina que no puedo tocar de alto voltaje. Microscopio, no me deja hacer nada. Esto tampoco, puede hacer un acuario. ¿Esto qué es? Semillas. Pimientos de no sé qué, manzana, berenjena, chile, peras, tomates, pero aquí quiere todo esto aquí. A ver, cómo puedo coger esto. Ah, sí. Vale, sigamos. Puedo subir para arriba. Ah, no, es como salta. Salta raro. Vámonos. Segundo, que voy a dejar aquí todo lo que he cogido, que mi inventario es muy pequeño. A ver, tengo que subir por allí. Mira, se han hecho caca. Hola, pero qué pedazo base. Quiero ir. A ver, vamos primero a este de aquí. Que coja partes de impresora. Voy, voy, voy. Una mesa con una silla y un mantel. Una cosa que no sé lo que es. Otra cosa que no sé lo que es. Si no me deja tocarla, aquí sí. Cosas de impresora. Vale, me llevo las cosas de impresora. Aquí no me deja de robar nada y esto no sé qué es. Una pelota de fútbol gigante. No me deja tocarla. Vamos. Los brillos en este juego son muy raros. Esto brilla demasiado. Batería. La robo también. Esto no estaba, pero me lo llevo. Por aquí, ¿qué hay? Oh, oxígeno. Me lo llevo. ¿Y esto? Agua. Me lo llevo. Están a la vista para poder cogerlo, ¿no? Vale, ¿dónde están? Aquí ni nada que coger. Como brilla. Aquí no me deja tocar nada. Recursos. Hierro y un chip eléctrico. Me lo llevo. Coño, ¿cuánta gente había aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uh. Acua. Fuentes de agua roñosa. Aquí no hay nada. No hay nada que robar. La almohada. Me puedo llevar la almohada para la cama que la mía no tenía. Un picaxe, un pico, un martillo y un soplete. Ok. Ahora me siento más armado. Y el soplete. Vale, ya hemos cogido todo. Vámonos. Tiene nada más que coger, ¿no? Oye, si está abandonada no puedo quedarme yo aquí. Comandante, esta base está mucho mejor. Pero, pero mucho, mucho mejor. Y además está aquí ya cerca. Pues nada, vámonos. A ver, comandante. Volviendo. Supongo que haremos alguna cosa con la impresora esta que hemos cogido y alguna cosa más. Y después, en algún momento nos mandará ir a ese edificio. Asumo, o sea, está huevo. Está aquí al lado. Bueno, os pongo pausa que es muy largo el camino de vuelta. Bueno, ya he vuelto a mi cutre base. Es que ahora está viendo aquello que hay allí. Esto ya me parece asqueroso. A ver, vamos a sacar las semillas. No caben. Bueno, desfrazan ahora es aquí. Baterías. Baterías. Ahí está. Agua. Perfecto. Esta es dirty water. No puedo cogerla. No quiero entrar y salir. comandante. Comandante, ya he vuelto con el botín. Parece que has cogido todo. Ahora tienes que poner la impresora y dos de sus partes. Place detrás de imprimir y dos de sus partes. la impresora imprime partes para construcción. Vale. Cada parte que vas a imprimir necesito unos recursos. que por eso me han dado un pico y un martillo, supongo. De momento que ponga la impresora 3D, tiene tres partes. Empieza poniendo la parte de la impresora dentro de la base. Verás un... Cuando pongas la parte de la impresora verás un delineado holográfico, unas líneas holográficas para que pongas las otras dos partes. Te ayudan a poner las dos partes. Venga, vamos. Venga, demasiado texto. Si lo haces bien, cambiarás de azul a verde. Te recomiendo que pongas la base. You place the base after placing the molder. Vale. Si tienes preguntas, hablá conmigo cuando estás listo. Buena suerte. Que ponga la base. Ah, vale. Eso se llama base. Alguna de las piezas se llama base. Vale, vale. Que ponga primero la base antes que el molder. O de por si que es grande esto. Vale. Pues aquí en esta esquina a ver si cabe. A ver. Printing machine. Printing base y molder. La base. La printing machine es lo primero y el molder. ¿No? Sí. No sé si va a caber. Por suerte al centro. Printing machine. El 5 es la base. Ahí. Se ha puesto verde. Ahí. Y el moldo. El molder. Molder. Ah, es como la carcasa exterior. Vale. Pues a lo mejor sí cabía allí. No puedo quitarla ahora. Creo que sí que cabía. Comandante, puedo quitarla. Tengo que poner un horno de fundición. El horno de fundición te... Bueno, esto ya lo vimos del otro. Puedo fundir los materiales. Tiene que tener baterías. Vale. Me ha puesto un furnace eléctrico. Vale. Que es muy pequeñito. Perfecto. Pero, ya que es pequeñito, lo voy a poner aquí delante. Furnas eléctrico. Le tienes que meter baterías y puedes derretir minerales. Venga. Ahora. Comandante. Vale, ya ahora necesitas algunas cosas que fundieron. ¿Has visto rocas y materiales en la luna cuando has venido? ¿A que sí? Por él. Ah, este chiste ya lo hizo. ¿Qué te dijeron al venir aquí? Te dijeron que te ibas a relajar y que todos los robots iban a hacerlo por ti todo. Pues no, vas a tener que currar como un esclavo. A ver, las rocas grandes y los ironones necesitas el pickaxe. Los pequeños que brillan son silicón y necesitas un blotos para mirarlos. Los pequeños naranjas son trozos de cristal que los puedes coger directamente. Vale, cuando hayas cogido algunos textos fúndelos. Y entonces podrás hacer en la impresora muros básicos pisos fundaciones cimientos y otras máquinas. Y podrás construir nuevas bases. La parte más importante de la base es la del cimiento. Todo lo demás va encima del cimiento. Y el airlock también. El airlock tiene que atacharse a una puerta. Demasiado texto. Por favor, quiero jugar. Quiero jugar. Dice, cuando termines, ven, te enseñaré cómo funcionan las incubadores de cultivo, el panel de control de cultivo y la sección de almacenaje. Una cosa más. Puedes usar el hammer para destruir estructuras que hayas puesto el martillo. Asegúrate de que la base que construyas es lo suficientemente grande para soportar tus necesidades. No queremos construir bases que se queden pequeñas y perder el tiempo. Me podías haber dicho un tamaño más o menos, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, el cómo construir pimientos. Sí, esto lo vimos también. Por lo que veo es igual de fea que lo que construimos la otra vez. Ok, este ha hecho un 4x4. ¿Es suficiente un 4x4? Y la tacha el airlock con una puertecita y ya puede entrar dentro haciendo todo. Este la abre sin... Ah, vale, porque no tiene techo. Vale. Un 4x4 es suficiente para nosotros o necesitamos más. Vale. ¿Algo más? ¿Por qué no lo has unido ya que tienes esto? Habla con el comandante. A ver, mina, construye y cultiva. Habla cuando estés ready. Ok. ¿Puedo quitar esto? Destroy. Pero no sé si me va a dar las cosas de vuelta y no tengo las piezas. Vale, ¿qué puedo hacer? Buero martillo. Ah, no, la pantalla de control está aquí. No veo nada. ¿Por qué? Storage. Printer. Ah, aquí. Fundación, muro, muro con ventana, marco de puerta a puerta, suelo, suelo o techo, se usaban los dos, sistema de airlock, contenedor, farming pot, para cultivar, sistema de filtración de agua, extracción de oxígeno, extracción de agua, panel solar, el horno eléctrico, la cama, incubador de plantas, el panel de control de cultivo y la sección de almacenaje. A ver, pues hay un montón de cosas. ¿Qué necesita esto? 10 iron bars, 5 chips eléctricos, 25 iron bars, 10 iron bars, barras de hierro, 15, 15, 15, vale, pues hay que hacer un montón de hierro. Todo necesita hierro y chips eléctricos, que no sé cómo se fabrican, porque aquí no están. Pues, aquí, no se pueden fabricar chips eléctricos, ¿no? un fabrico de chips eléctricos. Bueno, voy a minar, bueno, vamos a minar lo primero para que veáis cómo es, que tiene que ser muy emocionante. Yo quiero ir al edificio grande, con lo cual no estaremos mucho rato aquí. A ver, el grande dice que se mina con el pico, ¿el grande es este? no. El grande, qué grande. Bueno, el pequeño dice que se mina con esto. Exacto, y coge silicona, silicio, más bien. Esto se acaba, sí, tiene como una cosa verde, con lo cual se acabará. Vale, todo esto es silicio, todo lo que brilla así de color plata. Es una forma muy extraña de minar, creo que es la primera vez que lo veo en un juego esta forma de minar. Estos son los cristales que los coge directamente, y los del pico, ah, son esos. Y los del pico, estos de aquí, iron ore, vale. Ok, pues voy a despejar todo esto y a dejar el horno fundiendo y no sé, no sé si ponernos a construir o irnos allá, quiero ver aquello. He montado unos cuantos cacharritos ya que estoy fundiendo y consiguiendo materiales. El sol sigue estando allí. Ahí está, que no sea que nos falten baterías y lo mismo con el agua. Aunque solo he podido fabricar uno, ahora fabricaré más. ¿Por qué? Pues aquí mismo, no entiendo por qué, pero ahí. Vale, pues esto está aquí fundiendo minerales a saco y por hacer otro horno de fundición porque no doy abasto. va lentito, va haciendo chips, el silicio salen chips directamente y el hierro sale hierro y de esto salen bloques de cristal, pero el silicio va muy lento. El hierro está bien que salga porque se necesita un montón y aquí dentro pues es un poco extraño, pero bueno, he conseguido fabricar unas cuantas cosas. lo siguiente será fabricar la base en teoría y por lo que veo cada pieza necesita 5 iron bars, algunos necesitan cristal, pero son 5 piezas de hierro. Vamos a hacer un... no sé cuánto, esto cuánto es? Esto es un 3x3 más o menos y según ella es pequeño. puedo ampliar esta base, ¿no? A ver. Demoler. Demoler. Esta parte no puede ser destruida. Demoler. No puedo ampliar esta base, ya sé por qué el tutorial salía construyendo una base al lado. No me deja ampliar esta base. Hola. Vale. ¿Esto qué es? Ah, que he dejado yo las berries aquí. Ok, ok. Parvestear. He cogido berries. Vale, pues... necesito... Además, se atasca... Ah, no, se atasca no, claro, que se ha quedado sin batería. Tomarlas todas, anda. ¿La vas a gastar? Necesito una burrada de hierro. Vamos a hacer un 3x4, 3x5, así como si fuera una base alargada, porque las piezas que hay aquí son todas cuadraditas. No están las piezas que vimos en la demo que habían como muros redondos. A lo mejor salen después al ponerlos. vamos a hacer un... yo no sé, un 3x4, por decir algo. Es tan ancha como esta y un 1 más largo. Total, para poner estos cacharros que tenemos aquí, yo no veo que necesite tanto. vale, pues 3x4, a 5 por pieza, más los cimientos que tienen que estar. Son un montonazo. Bueno, voy a seguir fundiendo. Bueno, ha sido un proceso un poquitín largo, pero creo que lo tengo todo. 12 fundaciones, 12 suelos, 12 techos y 14 paredes, incluida la esclusa de aire con la puerta que decían que tenía que ir junto a una puerta. No sé si es corta, si es pequeña, no sé si es grande, pero ha sido un ratito. Entonces, no me deja destruir estos muros para hacer esta base más grande. Con lo cual, vamos a construirla al lado. No voy a complicarme buscando mucho sitio. A ver, vamos a apartar el rover. No voy a complicarme buscando mucho sitio. Lo que yo quiero es ir de misión. Comandante, quiero ir a ese edificio enorme que hay allí. Así que vamos a hacer esto rapidito. A ver. Las fundaciones, los alarcimientos será eso de ahí abajo. Yo voy a hacer una 4x3. 3 así de ancho y 4 de largo para allá. No quiero que eso moleste, con lo cual, pues a lo mejor molesta. los paneles solares los he puesto en el peor sitio. Ah, también puedo hacerlo hacia allí. Sí, ¿no? No cabe, no cabe, mi base no cabe. Ah, hacia allí. Ya está, hacia allí. Muy de ancho es, es muy ancho. No tengo dudas. Bueno, da igual, venga, vamos. Cimientos. 3 de ancho. Si yo lo pongo aquí, ¿se acopla? Sí se acopla. Ah. ¿Hasta dónde llega? Claro, pero aquí no me cabra. Sí, sí cabra, sí. Oye, voy a hacerlo así. Me ahorro unas paredes. Uno, dos, ah, el oxígeno, qué susto, digo, qué pasa. Y tres. Uno, dos, y tres. Hold for build menu. Botón derecho para el menú de construcción. Un segundo. Quítate, por favor. ¿Cómo te quito yo? E to rise, Q to lower. Ah, se puede hacer más arriba, más abajo. Vale. Un segundo, un segundo. Cinco. Apretar, dejar apretar para el menú de construcción. No sale ninguna opción. Vale, vale, a ver si tenía alguna opción más esto. Así. No. No. Quita. Bueno, vamos a ver si... Está, por favor. Ah. Está, por favor. Me lo han dado. No me lo han dado, me parece a mí, ¿no? O sea, el destruir, destruye, pero destruye bien. Así. Vale, esto es un 3x3. Yo quería una más. 4. 4. No, no me la dan. Lo ha destruido. Lo ha destruido. Aquí no va a caber el airlock, acá que no. No, pues lo voy a hacer hacia allí, entonces. Entonces, la idea es que si yo, aunque está la montaña esa, mal vamos, mal vamos. Vale, quita. El menú de construcción no sale, hay un rotar, tampoco, por lo cual si hay una posición. Así. Vale. Y entonces el airlock. Quería hacerlo allá porque seguro que vamos a tener que entrar un montón de veces ahí, pero bueno, da igual. El airlock. Aquí. Vale. Ah, mira, necesitan puertas, hay que hacer dos puertas. Ok. Tengo que hacer un suelo más. Vale, entonces, paredes, tengo paredes con muros y paredes normales. Y suelos, he hecho un montón de suelos, pero por lo que veo, los cimientos no necesitan suelos, no lo entiendo. Y aquí no pueden acoplarse, o sea, que como se usa este suelo. Como techo. Sí se pone. No hay opciones, botón para opciones, no hay opciones, como en la otra te podían poner diferentes tipos de techos y suelos, pero aquí no deja hacer nada, el techo es feísimo. Opciones, por favor. No, no me da opciones. Vale, pues, antes de seguir, un segundo, que pongo el cimiento a fabricar. Y bebo, y como, y todo. No me deja entrar. Dice que ha encontrado una fuga. pero que fuga. Vamos a ver una fuga, si yo no he tocado esa base para nada, lo único que he hecho es acoplar aquí un suelo. O sea, aunque no me deje derribar estos muros, él lo considera, a ver, derribar. al unirlo con aquí, lo considera como parte de la base. Quiero entrar. Ahora no puedo entrar ahí, al fabricador y a todas estas cosas. Voy a tener que destruir esto. Me estás tocando las pelotitas. Mal dicho. Pues nada, a destruir. Como es barato, me cago en todo. Ahora no hay nada unido a la base. A ver si me deja. Ahora sí. Es que, es que vaya a juego. Vale, si eso lo consideras unido a la base, pues déjame hacer una puerta aquí o algo. Bueno, tengo que hacer cuatro cimientos más. Uy. Ahora no sé qué hacer. Ahora no sé si volver a intentar unirlo. Supongo que si lo uno y lo cierro todo, me dejará. Y a lo mejor incluso me deja después abrir un boquete. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Tres. Y cuatro. Venga, paredes. ¿Dónde pongo las ventanas? Voy a poner una aquí. Hola. Ah, le digo, ¿qué pasa ahora que no se pone? Ah, ahora. Uh, qué torpe es esto a veces. Aquí. 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 ¿Cuántas ventanas he hecho? Seis. Hecho de más. A ver, una ventana aquí. Una ventana aquí. Aquí. Y aquí, por favor. Y. Aquí. Aquí no. Hecho de más, me parece. ¿Cómo he contado yo? Ah, claro, porque me he ahorrado dos ventanas. Exacto. Me he ahorrado dos. Mira, puedo ver la base desde aquí. Vale, tenemos esto. Suelo, no me deja ponerlo. Es decir, no hay opciones de... No sé para qué sirve eso de dejar el botón derecho apretado para que salga el menú de construcción porque no sale nada. Y como techo tampoco me deja hacer nada. Pero bueno, vamos a poner techo. Es la base más fea del mundo. Pero es lo que nos deja hacer. Vale. Hecho de más. Ah, vale, he hecho doce más claro porque pensaba que tenía que poner suelo. Pero no me deja ponerlo ni antes de las paredes ni después. Fuera. Ok, ahora tengo que hacer... No, ya la he vuelto a cagar. La he vuelto a cagar. No tengo las puertas hechas para decir que hay una fuga. No, no he hecho las puertas, soy tonto. Ahora va a decir que hay una fuga y que no puedo entrar ahí. Y me va a hacer desmontar. Hola, me va a hacer desmontar demasiado. No, no, por favor, no. Lo estoy viendo. Ah, no, no, sí me deja. Las puertas no cuentan, menos mal, menos mal. Dos puertas, por favor. Dos puertas, por favor, aquí. Una y dos. Hola, 15 segundos cada una. A ver, señoras puertas. Aquí. El primero, la de dentro, no vaya a ser que... Bueno, solo se pueden poner así. Ah, mira, desde aquí sí. Una y dos. Esto debería estar presurizado. ¿Cómo lo sé? No lo sé. A ver, open. Yo le pego aquí y me dice que está abierta, ¿no? Exacto. Cierro. Presurizo y puedo salir y puedo salir. ¿No? ¿Cómo? Sí, no sé qué ha pasado, pero ha sido raro, pero bueno. Vale, pues ya tenemos eso montado. Tenemos una base gorda grande. Vamos a ver qué dice la comandante ahora. Quiero ir de exploración al edificio grande, por favor. Qué follón. Y cada una en una punta a otra. Tengo que dar toda la vuelta. escuchar un ruido raro. Yo no voy a quedarme con las ganas de saber si... ¡Ah! ¡Déjame destruirlo! Quiero poner una puerta, aunque sea. A ver, por aquí. Aquí. ¡Destruir! No deja, no deja. No te atasques. No te atasques ahora. No deja destruirlo. Yo quiero unir la base. Si yo selecciono una ventana, me deja cambiarla. Me deja ponerla aquí en medio, pero no, ahí. Bueno, o no, no deja abrir la base. Da igual. Comandante, quiero irme. ¿Estás preparado para la siguiente parte? Pues sí. Vamos a empezar con el sistema de automatización de cultivo. Vale, lo sé, lo sé. Este juego va a de cultivar, lo sé. Este sistema solo funciona en un sitio cerrado. El sistema tiene tres partes, el incubador, la parte de control y la parte de almacenaje. Vamos a empezar con la incubadora. La incubadora es un responsable de gestionar las estaciones de farmeo. Cada una puede tener dos estaciones adosadas a ella. Una vez que la farming station está atochada un incubador no puedes interaccionar directamente con ella. Es una especie de control de las macetas esas que tenemos ahí. Solo puedes poner incubadores en cimientos. ¿Y el suelo para qué sirve? ¿Para qué he hecho 12 suelos? Y cada cimiento puede tener hasta tres incubadores. son muy pequeños, ¿no? Imprime tres incubadores y háblame después. Tres incubadores y dos. Vale, sí, son tres hileras, supongo. No sé. A ver, incubadores, 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 incubadores. ¿Dónde está? Aquí. Uno, dos y tres. No tengo materiales que necesitas tú. Paneles, chips, cristal, joder, a ver, baterías. A ver, tú, dime que tienes paneles y chips y cosas. No, porque no tienes silicio y tú lo mismo. pues voy a tener que salir a buscar silicio y cristal y fundirlo. Al final me sobra hierro por todos lados. Justo me falta uno. A ver, tres de cristal y dos eléctricos. Cuatro de cristal y cinco eléctricos. claro, porque los está gastando ahora. Vale, voy a apagarlo. Venga, voy a minear un poco. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya he minado un rato, tanto silicio como cristal, pero como veis, tarda bastante. Mirad al ritmo que sube. Para hacer uno. Bueno, por suerte hace de dos en dos, pero... ¿Y el cristal es lo mismo? Yo creo que va más lento incluso. A ver cuánto necesitaba. A ver, aquí tengo uno. Aquí hay otro en cola y puedo poner otro más en cola. Vale, vale, ya tengo para hacer los tres. Acte, por favor. Water levels. No veas el water. El oxígeno casi no me acuerdo de él, baja poquísimo. Pero el... Claro, aquí dentro no gasto oxígeno, normal. Pero el agua, la comida también baja poquísimo. Bueno, vamos a coger las tres incubadoras estas. Hablamos con el comandante, nos dirá que hagamos unas cuantas cosas de estas. Que ya no me acuerdo ni de coger las zanahorias, las he dejado ahí. Porque es que no las como, tengo un montón de zanahorias y no como. Si con dos zanahorias tengo para una hora de juego, casi. Oxígeno, venga, ya lo rellenamos ya que estamos aquí. Agua también. Vale, a tope de todo. Venga, termina. No veas, bebe el agua con una ansia como si fuera lo mejor del mundo. Vale, tengo tres incubadoras comandante. Pues no, no quiero que me lo expliques otra vez. Ah, que las construya. Vale, quita, que sí, que sí, no, que sí. Déjame, 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 déjame. Por favor, déjame. Quiero salir, quiero salir. Vale, vamos a construirlas. Ay, el airlock me va a volver loco. Y ahora tengo que dar toda la vuelta porque no he puesto el airlock aquí, soy tonto, voy a haberlo puesto aquí. Bueno, aún puedo ponerlo, la verdad. Y ahora tengo que volver y allí me dirá y volver y construir. Soy tonto. ¿Por qué hacer las cosas fáciles si puedes hacerlas difíciles? Al otoño. Mira qué base más bonita. Mira qué pared. Quiero entrar, quiero entrar. Voy a darte aquí. A ver, eh, aquí los cultivos. Entonces, vamos a construir la cosa esta. Dice que pueden... ha dicho que pueden haber tres por val... sí. Sí, a ver. Deja de meñarte, por favor. Judir, me estoy mareando. Me mareo, me mareo, me mareo. A ver, voy a ponerlo aquí en medio. Si me dejas, por favor. A ver, esto es uno. Ponte, 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 no tengas vergüenza, ponte. Aquí. No, quiero hacerte aquí lo mismo, pero aquí. Te he visto, te he visto. uno. Teóricamente, puedo poner otro detrás. Dos. Y el tercero me ha engañado. O va aquí, aquí. Y tres. Vale, ves, pues sí, caben tres por baldosa. No es lo que yo pensaba, me lo imaginaba de otra forma, pero vale. Y aquí van las macetas de cultivo y esto le rocía agua. Asumo. No me deja hacer nada con ellas porque aún están sin construir. Habla con la comandante. Vale, ahora que has hecho los incubadores, es el momento de trabajar. Vamos a hablar de las otras dos partes, la sección de control y la sección de almacenamiento. La sección de control se utiliza para manejar los incubadores. Puedes encender y apagar los incubadores desde ahí. La sección de control también tiene dos compartimientos de almacenaje. Uno de ellos es para guardar agua y otro es para guardar semillas. La sección, la sección de control automáticamente cogerá las semillas. Lo he hecho para que se callara. Parece que puedo poner que te calles. Ahora, puedo poner las semillas en un sitio y el sol las va a coger y las va plantando o algo así. ¿Vale? ¿Cuándo está? Ah, pero no la harvestea, la tengo que harvestear yo. Ok. Se guardan en la sección de almacenamiento. Ah, no, lo hace solo, sí. La sección de control, la sección de control automáticamente cogerá las plantas y las moverá al de este. es totalmente automático. Ahora, a ver, me alegro que el cultivo no sea manual, pero no pierde toda la gracia al juego. Un juego que solo va de cultivar en la luna. O sea, si yo llego a construir estas máquinas ya y lo hace todo automático, supongo que pedirán un montón. No, no piden tanto. Bueno, no lo sé. Dos containers que sí, venga, tal, solo en fundaciones, solo en cimientos, lo otro se encargará, Google, vale, ¿qué? ¿Y ahora qué? Construye un control station y storage section. Vale, un control station. Control, farming, tal, 10. No, no pide tanto. A ver, pide lo suficiente para que no tenga, eso sí, pero no pide tanto. Con esto ya tengo. ¿Estás quedado sin batería? No, tú no puedes parar. Sigue. Ah, que ya no tienes cristales, ya. Vale. ¿Y tú? Tú sigue, tú tienes para seguir un buen rato, toma baterías. Si lo cojo, mejor. No, ya lo he cogido. Aquí, aquí. Aquí. Vale, a ver si tengo que construir los dos, por favor, y no tengo que volver a pinar, por favor. El control panel, dándole, y el, la sección de almacenamiento. Bien, bien, ya están construyéndose las dos. Cuando encienda la máquina, cuando le ponga baterías. Ay, esto de las baterías es un poco así, así. Vale, 30 segundos. Tendré que hacer cosas de estas, farming plots, si no, no voy a poder plantar nada. Y esto necesita glass cristales. Y cristales, tengo siete. Y cristales son justamente lo que aquí se ha terminado, ¿no? Aquí salen chips. Sí, lo que aquí se ha terminado. Pero yo os ponería aquí, tengo, me han quedado nueve. Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando. ¿Dónde está? Ah, le he tirado al suelo. Ni lo sabía. Vale. Eh, construye, construye. Ok, construir. Voy, vamos para allá. A ver, sección de control. La puedo poner donde quiera, por lo que parece. Ya que es pequeñita, la voy a poner. Ah, dice que además se le atachan dos storage, ¿no? A ver, vamos a decir que aquellas paredes de allí serían todo cultivadores si me lo tomara esto en serio. Pues aquí, aquí está bien, durante la ventana. Vale. Y ahora, una de las storage que la tengo ya es el 6. Se le atacha y no se le puede atachar. A ver, puedo rotarlo, por favor. ¿No? ¿Puedo ponerlo en la pared? Por favor. ¿El revés? A ver, así. Así. Vale, aquí y aquí. Y aquí. Así también, ¿no? Aquí y aquí. Exacto. Y tengo que ponerlo desde fuera para poder ponerlo aquí. Me duele en el alma. Bueno, pues se va a poner aquí. Es un poco extraño, pero así se va a poner. Lo he construido, ¿no? A ver, y el otro aquí. ¿Por qué me deja poner más? No lo entiendo. No entiendo. Water container, container de semillas, container de agua, farming control. Quiere que hable, pero si aquí no hay nada aún para plantar. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, que no sea que el juego vaya de hablar. Yo pensaba que esto era de cultivar y de disparar. No hemos disparado aún. Pero parece más una aventura conversacional ahora mismo. A ver, señorita, me dio que has construido el sistema automático de farmeo como Neil Astro fue el primer persona que pisó la luna. Tú ahora puedes llamarte. ¿Qué es eso? ¿Meteoritos? ¿Qué es eso? ¿Meteoritos? ¿Qué coño? Dice como, a ver, que no me deja mirar. Como la primera persona que pisó la luna, ahora te puedo llamar Neil Farmstrom, el primer granjero de la luna. Dice, sé que quieres poner esta cultivada, pero tenemos una emergencia. ¿Habrá visto una base muy grande desde donde estaba la base china? Que sí, 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 la he visto, sí. Adivina, la puerta se acaba de abrir, no entiendo. Ah, y además hay otra emergencia, meteoros, meteoritos, el asteroide, el cinturón de asteroides está acercándose a la luna, con lo cual han empezado a llover, meteoritos, lo veo, lo veo. Tenemos que asegurarnos que la base no vuela por los aires. Trata de llegar a la base lo más rápido que puedas y ten cuidado con la lluvia de meteoritos. Ten cuidado con la lluvia de meteoritos, no olvides de llevarte el champú y el jabón. Estoy bromeando, pero puedes hacerlo más ahora. Te explicaré lo que es esa base y qué propósito tiene cuando llegues allí. Antes de que te vayas, asegúrate de llevar agua y comida. Buena suerte. Meteoritos, no. Ah, vale, siguen. A ver, quiero verlos. Supongo que las meteoritos hacen daño porque me ha dicho que vaya con cuidado. A ver, qué ruido más raro, ¿no? Son fuegos artificiales, mira, mira, mira. Hola, fuegos artificiales. ¿Lo escucháis? Sí. 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 Y dejan minerales o algo. No entiendo por qué son fuegos artificiales, porque en la luna no hay atmósfera para que se quemen los meteoritos. mira, ahí ha caído o no. Voy, voy, voy. Voy, voy a mirar. A ver, a ver. No dejan nada. Bueno, pues por fin. Ah, no sé si se romperá la base, si se le da. Por fin nos ha dicho de ir a la base grande esa. Dice que ya nos dirá para qué sirve y qué hay que hacer allí, pero hay un texto que dice ahí llega a la planta de energía. Por fin. Quiero ir. Pero no será ahora, será en el siguiente episodio que llevamos ya mucho rato aquí. Os aseguro que por suerte ha caído esta lluvia meteoritos o estos fuegos artificiales como queráis llamarlo. Y el rollo este de la power plant, porque yo ya me estaba empezando a aburrir. Se supone, se supone que yo aquí dentro ahora me tendría que liar a construir un montón de cosas de estas de farmeo y una base bonita y todo el rollo. Pero es un poquitín aburrido. En el siguiente ola y está y está en el siguiente episodio iremos a la power plant esquivando estas lluvias de meteoritos mortales. Si os fijáis casi me dan ahora todo el rato aciertan una aquí, aquí. Están esquivando la base por alguna razón adrede. Ola, no, no, ha caído aquí, mira, mira. Te veo. Ya no te veo. Lo dicho, seguimos en el siguiente episodio, iremos a la planta de energía esquivando meteoritos. Espero que os haya gustado y en breve, no tardaré mucho, haré el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, comentarios me gustan, suscripciones al canal, seguiremos viendo este juego que está un poquitín verde, pero creo que tiene bastante potencial, aunque ahora mismo es un poquitín aburrido, no voy a negarlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!